Por sexta vez, una manifestación cultural venezolana es ingresada en el listado de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta vez, los cantos de trabajo del llano, que compartimos como identidad cultural con los hermanos de Colombia, que han impulsado junto con nosotros esta declaratoria por parte del Comité Intergubernamental de la UNESCO. Un reconocimiento más a la diversidad de la cultura venezolana, a esa raíz que tenemos afincada todas y todos los venezolanos en el llano. Esa tierra de hombres y mujeres trabajadores, madrugadores, que con su canto acompañan su faena. Motivo de orgullo y también de renovados esfuerzos de parte del Estado venezolano y de la sociedad toda por la preservación de esta manifestación cultural que ahora la UNESCO ingresa en esta lista y además obliga a la salvaguardia de esta manifestación cultural para la posteridad. Felicitaciones al llano venezolano. ¡Que viva el llano!